No te pierdas hoy, el próximo episodio de Hekimoglu. Hay que llevarla a un doctor. ¡Hekimoglu! ¡A te es Hekimoglu! Y Peque ha estado llamando, ¿acaso no viste? Hekimoglu, tener que revisar a Meriem. Es mi tobillo, me lo torcí. ¿Un mal paso? No pasa nada. ¡Dedo me dolió! Un nuevo episodio de Hekimoglu. Hoy, solo por Canal de Dramas. ¡Gracias!